Encontramos una red de complicidad con quienes ahí tenían bodegas que guardaban armas, dinero y sobre todo el robo de combustible que es un problema grave por el gasoducto o el leoducto que pasa, más o menos el leoducto que pasa Salamanca, Guadalajara y estas redes de corrupción y de delincuencia organizada que empezaron a robar. Puedes ver que al bajar otros delitos se incrementan delitos nuevos o cambia el modus operandi, se transforma la operación del delito, encontramos también desaparecidos al amparo de las propias autoridades, tenemos dos fugados sobre todo los directores principalmente, por eso a veces no puedo yo estar en entrevistas hablando de lo que vamos a hacer con estos operativos porque inmediatamente el delincuente se prepara, huye y recordarán que cuando yo lo dije nosotros llegamos a tomar sobre todo el control en estos municipios como a los tres días inmediatamente desaparecieron estos dos directores, tenemos ya algunos policías confesos, la mayoría operando ya regresando, tienen su capacitación y van a regresar a vigilar el municipio, pero si encontramos estas redes de complicidad con crimen organizado que tenían el control pues no las policías sino delincuentes que eran los que manipulaban a estos que los fueron filtrando a través de elecciones, es decir en la elección de hace seis años entraba uno como suplente de regidor, luego fue regidor, luego fue el director de policía, fueron escalando, fueron filtrando las instituciones, no solamente policías sino incluso llegando a mucho más altos niveles, por eso el tema del blindaje, por eso convoqué a todos los partidos y estamos revisando todos los expedientes o la información que nos están dando de los posibles precandidatos, precandidatos porque no solamente con hechos consumados, delitos o antecedentes sino con inteligencia, con información, con lo que se mueve o dice la gente del municipio para evitar el día de mañana un hecho desafortunado, entonces la depuración es una prioridad en la cual venimos actuando con decisión y con firmeza en los distintos ámbitos e instituciones del propio estado. Corremos el riesgo también por el reacomodo de las mafias y de los grupos delincuenciales, hay quien habla de un proceso de michoacanización de Jalisco, ¿le preocupa esto? Que en realidad la presencia de nuevos cárteles, nuevos grupos, reacomodo, descabezamiento de algunas células delictivas, ¿nos mueva de alguna manera el ajedrez o mueve el ajedrez de las mafias y que tengamos que preocuparnos por esto? Lo prevenimos al inicio de la administración, hace año y medio se decía qué va a pasar con Jalisco, con todo el problema de Michoacán, inmediatamente aquí se desarticularon tres células de caballeros templarios con fuerte arsenal, dinero, es decir, actuamos con firmeza, blindamos la frontera, tenemos mucho contacto con la ciudadanía, actuamos y en año y medio o después de lo que sucedió en Michoacán, ustedes pueden observar que no ha sucedido lo que muchos decían que pudiera pasar, ¿qué hay que hacer? Estar ocupados, estar al pendiente, no se puede descansar en esto, Guillermo, tú puedes acostarte en buenos términos y al día siguiente, es decir, la delincuencia trabaja permanentemente, así es de que las estrategias, la política pública en materia de seguridad, el plan de seguridad debe ser permanente e irte adelantando y para eso es fundamental, no sólo de los mapas criminógenos, sino la información de inteligencia que puedas tener, hoy más que fuerza es inteligencia, en Jalisco se requiere de conocer los puntos finos para poder desarticular, pero en este momento no prevemos, es decir, si observas el delito de homicidio doloso, pues se ha ido a la baja completamente, hoy estamos en la estrategia delitos patrimoniales, son los que estamos revisando mucho, hoy Jalisco también a nivel nacional en más de cinco delitos, fue a la baja y en el que está en los primeros cinco lugares, que es extorsión, quiero ser muy claro, ustedes conocieron esa fuerte campaña de extorsión que hicimos en todo el estado, que obligó esto a que la gente saliera a denunciar y al denunciar se dispara la denuncia, más no se consume el delito, pero es preferible prevenir a la gente, darle herramientas, difundir y que denuncie a decir no pasa nada, entonces aquí es lo que estamos haciendo, esa es la política, esa es la visión, vamos a dotar de más herramientas a la gente para que juntos nos podamos organizar mejor y así prevenir la acción del delito. Voy a dar pie, si me lo permite, algunas llamadas de la audiencia que nos escucha, tratando de regruparlas, Francisco José Fuentes de Colonia del Santuario, yo apoyo al gobernador con el no aumento al transporte público, porque en la ruta 633 se sube a la banqueta y tiran muchísima basura, dañando la zona y dejando mala imagen en la zona del santuario. Ángela Mercader, felicidad señor gobernador por su gran liderazgo y trabajar por los jaliscienses. Señor gobernador, nos dice otra persona, ¿cuándo va a dejar de humillar a trabajadores del contrato de servicio de salud? Salud, bueno aquí no entiendo bien lo que están diciendo, Jalisco, no nos dejan pagar los salarios, o nos dejan de pagar los salarios constantemente en el sector salud. Alberto, gobernador en Zapopan, hay un riesgo de que se venga bajo la calle Protección Civil, ya giroficio a obras públicas, no nos hacen caso. ¿Qué calle, perdón? Es la calle Protección Civil. Ah, perfecto. La prioridad evidente es mantener a las mismas compañías ineficientes del transporte, esta última pregunta también ligada al transporte, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, bueno, que son, digo, los vamos a ir pasando por bloques, porque hay muchas, muchas llamadas. No sé si esto que le comento quisiera mencionar algo, gobernador. Con mucho gusto tomo nota, el tema del transporte ya lo hablamos, y el tema de los trabajadores, efectivamente, saben que mi prioridad ha sido mantener, proteger, impulsar a los trabajadores, y ahí hubo un problema de retraso de pago, que efectivamente es parte de lo que se decía. Si no llega la participación, las participaciones federales, llega tarde un recurso de lo que se obtiene de impuestos. Lo que hice fue tomar como prioridad todos los recursos para el pago de los trabajadores y seguir esperando en la administración a otras cuestiones, pero para mí esto es prioridad. Gobernador, la otra gran preocupación, además de la inseguridad, es la economía. Yo creo que Jalisco efectivamente ha crecido en número de empleos, empleos muchos, digamos, precarios, malos salarios todavía. Es un tema que me parece que es un gran pendiente, pero ¿cuáles serán las acciones para dinamizar más el consumo, el empleo, las inversiones? Digamos, sé que es un tema complejo y que quizá podríamos abordar solo una parte, pero realmente, ¿qué inversiones se tienen previstas? ¿Cómo dinamizar mucho más la actividad económica en nuestro estado? Primero, erogar el gasto para que a la brevedad podamos tener más circulante en la propia región. Segundo, seguir atrayendo inversiones, sobre todo en los pilares fundamentales, que son tecnologías y que pueden generar un importante número de empleos. Agroindustria, que es un sector donde somos también líderes a nivel nacional e internacional. Y el tercer rubro, que son las proveedurías, las tier 1, tier 2 de la industria automotriz, en los corredores que tenemos con Guanajuato, Jalisco y San Luis Potosí. En ese sentido, esas son las prioridades, además de generar un programa desde el gobierno que incentive a la generación de empleo, como no con aportaciones en programas sociales, sino con incentivos que dejen un servicio a la comunidad y que puedan tener un ingreso, que eso también sea un capital circulante y que pueda reactivar la economía básica desde la colonia, el barrio, para que en estos inicios de año podamos en una economía local tener fortalezas. Lo dijiste en un inicio muy claro, pudiéramos hablar en todo el programa, porque aquí hay variables externas, variables que no las controla el municipio, ni la federación, variables como el precio del crudo, las tasas de interés, la erogación del gasto, que sí puede impactar. Ahora seguramente los que exportan estarán contentos, pero los que importan pues están viendo un grave déficit y eso puede afectar el día de mañana a la inflación. Ahí es donde hay que tener cuidado todos, mantener una política de estabilidad a nivel nacional y en lo que tengamos nosotros en lo local, generar condiciones para ahorrar gasto, atraer inversión y sobre todo en este año tengo una prioridad, ampliar la cartera, que las licitaciones sean empresas locales, las que la mayoría se estén participando, pedimos de su calidad, de su participación, por eso la transparencia. Por eso hice el convenio con una agencia de la ONU que está legitimada a nivel internacional para que las licitaciones se realicen desde un espacio ajeno al gobierno, es decir, que sea con total legitimidad y transparencia y así poderle dar más oportunidad a las empresas locales. Vamos a hablar un poco de la política. Usted es político y desde luego estos temas además de la economía, la seguridad. Yo quisiera preguntarle, a ver, un poco voy al plano nacional, pero con afectaciones que pueda haber en Jalisco. Todo el tema Ayotzinapa ha generado un entorno de crispación muy fuerte en el país. Yo creo que hay el interés de varios grupos de responsabilizar al presidente Peña Nieto y efectivamente hay un descenso en la popularidad del presidente de la República. Entonces la primera pregunta es, ¿qué riesgo hay de que esta orquestación y golpeteó contra el presidente tenga afectaciones en Jalisco? Que pueda también subir aquí la crispación y que eso le afecte también a usted que pertenece al mismo partido que el presidente de la República y a su gobierno. En primer lugar, decir la verdad. Esto fue una responsabilidad de un alcalde que pertenecía a una expresión política como es el partido PRD, fue impulsado por PRD, por Movimiento Ciudadano, no eran los partidos que lo impulsaron, este alcalde es un alcalde delincuente que con la alianza con su esposa mandó aniquilar a jóvenes estudiantes que estoy seguro fueron manipulados, mandó aniquilarlos, exterminarlos. Y este es un asunto del municipio y por la irresponsabilidad también de un gobernador que no puso atención en lo que pasaba en su estado, en lo que pasaba en su municipio. Y en este sentido, hoy hay 80 detenidos en la cárcel, hoy hay pruebas de los restos de algunos de los estudiantes, hoy la averiguación y la investigación ha ido a fondo del asunto. El responsable intelectual de este cobarde y vil asesinato está tras las rejas. Entonces me parece que aquí debemos de hablar claro, debemos decir la verdad y sobre todo actuar con responsabilidad inmediatamente valorando, revisando las circunstancias que suceden en nuestro estado. Que eso es responsabilidad mía, que eso es responsabilidad de lo que yo voy a dar la cara y de lo que debo de comprobar con resultados que estamos avanzando. ¿Cómo es su relación hoy con el presidente de la república? Corrían algunas versiones de que había cierto distanciamiento, algunos periodistas en la Ciudad de México deslizaron estas opiniones. ¿Es buena su relación hoy con el presidente de la república? Es sana, buena, cercana, de mucho respeto y de un gran apoyo decidido a Jalisco. La mayor inversión que se ha hecho en la historia del estado la está haciendo este presidente, el presidente Enrique Peña Nieto y sobre todo con una gran solidaridad con el estado de Jalisco, no solamente en infraestructura, en movilidad, en el campo, en los problemas de la leche, es decir, con una gran sensibilidad a las gestiones que he llevado. Y bueno, pues hoy por hoy tenemos una gran cercanía, una sana cercanía. ¿Quién podría estar interesado en justamente deslizar esas versiones de esa mala relación entre el gobierno estatal y el gobierno de la república? Es falso, es falso. Oye, hay una pregunta también, voy a preguntas de naturaleza política, pero para irlas justamente aprovechando su visita a aclararlas. La relación hoy con Arturo Zamora, existió la versión desde tiempos atrás de que él llegaba como una imposición del gobierno federal y que por lo tanto tensó al interior de su gobierno las cosas y que en realidad incluso se contrapunteó con colaboradores de usted muy cercanos. ¿Esto es así? ¿Se lo impusieron? Yo lo invité. De hecho, al principio, bueno, me resolvió en un par de semanas y él con un gran compromiso con iniciar la administración con un servidor. Lo invité por su experiencia, por la cercanía, porque conozco su trayectoria y hay una gran amistad. Y así como llegó, así también hubo un acuerdo para que él en un par de años pudiera regresar a la cámara y llevar un trabajo, llevar una representación de lo que aquí conoce bien, de lo que aquí se ha hecho y además de una gran amistad con Arturo Zamora. El señor de la relación es buena. Cada vez es mejor. Muy bien. Hablando, a ver, de los actores políticos locales, hoy Arturo Zamora está en el plano federal, en el plano nacional. Se llegó el momento también de las pre-campañas. Aquí hay un boom, ahí de alguna manera pues ya se movió el avispero, si me permite la expresión coloquial. ¿Por qué finalmente optó por Ricardo Villanueva cuando había otras alternativas? Es decir, se decantó por el que era el secretario de administración. ¿Qué perfil vio en él? Digamos, ¿qué ventajas competitivas para enfrentar una campaña que se antoja complicada, una campaña política complicada, gobernador? El perfil que vi en él fue cuando lo invité como secretario. Ya cuando él tomó una decisión, quien vio esos temas es el partido y eso está en la arena de lo electoral. Eso no me corresponde. Él al momento de renunciar pasa ya a otro campo y yo seguiré ordenando, trabajando con el nuevo secretario de las finanzas del Estado. ¿Pero a poco no le dio una ayudadita? La amistad, pero no, de ninguna manera. Soy muy respetuoso de los tiempos, de las decisiones del partido y yo tengo que generarle condiciones a todos los partidos políticos. Y he sido muy claro, seré un hombre, sobre todo demócrata, como lo he demostrado, imparcial. Y lo que me toca a mí es dar buenos resultados en la administración, desearles éxito a mis amigos, pero hasta ahí. Porque el trabajo y el esfuerzo del gobierno va orientado al servicio de todos los calicienses sin color ni distingo partidario.